Bueno, en primer lugar felicitar que esté Homero entre nosotros hoy aquí en Palacio de Casino, en Bauta. Proyecto que hemos hecho extendiendo el casino, que desde muy joven nosotros hemos cultivado. De Homero podíamos decir infinidad de cosas, vamos a empezar al revés, dónde y cómo surgió el casino. El casino sale y surge de los grupos que íbamos a bailar siendo jovencitos. Empezamos en el Cristino Naranjo y hemos recorrido Patricio Lobumba, Río Cristal, la piscina de Riviera, las costas de Cojima con Roberto de Fá todos los fines de semana. Bailábamos en Tropicana, en un lugar que se llama Mambilla. Y Homero, que siempre ha estado al lado nuestro, ha sido amigo, hermano, compañero. Más que todo, un ser humano admirable y con capacidad de transmitir lo que siente y la amistad por encima de todas las cosas. Nos alegra que esté con nosotros, que visite nuestro palacio. El proyecto que debe de mantenerse y va a mantenerse con una extensión más del casino. Sabemos que Homero, donde hoy reside, ha extendido el casino y los demás ritmos cubanos. Felicitamos esa iniciativa de él y que siga adelante porque el baile es uno solo y la amistad debe de perdurar por los años independientemente de donde uno u otro viva. Creo que eso es lo más importante que había que decir de Homero. Y como decía ahorita un amigo nuestro, Homero para otros, para los amigos que lo llevamos en el corazón, es el guatuzzi. Desde niño, porque desde muy chiquito, para entrar a los bailes había que hacer el invento porque era el más pequeño de nosotros. Esa es una realidad.